Por primera vez, el Arrowhead Stadium recibe a la Selección Nacional de México en Kansas City. Únete a la pasión del entrenador Miguel Herrera y las estrellas Andrés Guardado y el Chucharito Hernández cuando se enfrenten a Paraguay. México contra Paraguay, martes 31 de marzo a las 8 p.m. Y no te olvides, ven temprano a la fútbol fiesta de AT&T que te trae las leyendas de la Selección Mexicana y obsequios de la gira. Las entradas ya se acaban. Para bonitos visita Ticketmaster.com Gracias por ver el video.